Amigos, vamos a intentar hacer lo que es la nueva defensa en Anime Fighters, que me dijeron que está muy picada, pero muy picada, lo hemos mostrado ayer en el video, pero de la actualización, pero bueno, dale like, suscríbete y te de la campanita, vamos a ver cuánto se consigue de estrellas, empezamos. Bueno, como saben amigos, muy pedido por la gente, han puesto lo que es una nueva defensa, si, la defensa amigos te da lo que son las estrellas, que es para hacer lo que es el Max Open, tengo un Z, es un montón, no sé cuánto tenía antes, pero creo que te pide mucho, si, a ver, creo que te consume mucho. Así que, vamos a hacer lo que es la nueva defensa, damos un solo que quiero corroborar que tenga el artefacto de Drop activado, si, dame un segundito, vamos a lo que es el Challenge Hub, si tengo activado lo que es, si, no, ves, tengo el look, vamos a cambiar este por el de Drops y este por el de este, así puedo equiparme a más personajes, damos un segundo, vamos a poner Draconic, ahí estamos, full picado, full picadillo, eh, tuki, 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 bien, lo que debería hacer es subirlo de nivel, ¿no? Si, vamos a construirlo de nivel, así, eh, hace un poquito más de daño, estamos medio caídos de daño, más que nada porque el mejor personaje que lo tengo acá, salen cuántos, 10 días, y este, ah, bueno. Ah, los tengo ya a todo nivel máximo, claro, amigo, que me extraña a daño, que no sea de mosca, no me conozca, ahora sí, para, ahora sí, vamos haciendo que se me complico, para, Drac, ahora sí, eh, tengo, claro, ahora tengo 37Y, vamos a subir esos, a ver, eh, era, 4.50, ahí está, subimos un poquito de nivel a estos, sí, tuki, ahí va, eh, 4.35, amigo, se cae a pedazos, eh, 4.30, amigo, le falta una banda de niveles, y este, eh, 4.20, amigo, ahí está, para que suban un poquito más de nivel, me voy a comer, eh, ¿cómo lo tengo? Por 8 de tiempo, perdame, ¿cómo? Me pongo equipo de tiempo, eh, time, ahí está, ah, mira, intentando buscar lo que es el nuevo divino, no me sale el nuevo divino, pero conseguimos 3 judano, GG en el chat, amigo, me consigo 3 judano, bien, pero no me toca el divino nuevo, no me toca el divino nuevo, what the fuck, what the fuck, no me toca, no me toca, eh, así que bueno, ya nos va a tocar, ya nos va a tocar lo que es el nuevo divino, lo bueno que tenemos para hacer, un, eh, limit breaker, así que lo vamos a utilizar, ¿sí? Eh, lo vamos a hacer, obviamente, amigos, eh, ya veo, está subiendo el nivel máximo, eh, 4.47, 4.48, eh, damos uno, me voy a poner, time, ahí está, me pongo el time, ahí estamos, bien, y me podría comer, 12, y me podría comer un, un coso, ¿no? No, un chiquito, 12 tengo eso, eh, increíble, parece que no los uso, no lo estoy utilizando, eh, ahora sí, ¿cuánto sube? damos uno, eh, 4.49, 5.49, 50, 50, 50, 48, 53, le va a costar un poquito, pero bueno, la idea es poder hacer, porque me dijeron que la defensa está muy difícil, eh, la defensa, amigos, está muy difícil, así que la vamos a hacer, la vamos a hacer, bien, eh, ya cuando me toque lo que es el nuevo divino, eh, vamos a conseguir lo que es el avatar, todo, así que, amigos, no se preocupen, cracks, no se preocupen, igual, hemos subido video del nuevo divino, pero bueno, yo quiero que no me toque a mí, quiero conseguirle pasiva, quiero hacer todo, amigos, no me toca, no me toca, what the fuck, bien, eh, ahí estamos, ¿cuánto sube ahora? vamos un segundo, vamos revisando, 52, 52, 52, 50, 54, va subiendo, va subiendo, va subiendo, este, amigos, quiero que salga, crew leader, doble crew leader, eh, muy picado, quiero que salga, amigos, así, le falta un nivel igual, para hacer un nivel máximo, pero 10 días, amigos, igual, 10 días, en el time chamber, con artefacto, todo, nada, sale hoy, sale hoy, eh, pero bueno, hay que tenerlo, hay que tenerlo, eh, bien, tengo 19k de giros, está muy bien, eh, y giros de estos, 281, ese, tengo muy poco de esos, eh, muy poco de esos, eh, muy poco de esos, tengo que hacer un poquito más de dungeon, y bueno, igual, 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 no tengo nada para hacer, subir, pero, está muy bien, eh, esto a mí, uff, muy poquitos, eh, para cuando consiga lo que es el, bah, tengo 100 de estos, a votar, pero cuando consigue, oh, me alcanza para, justamente, 10 niveles de cada uno, ah, porque, claro, pues yo regalé, regalé de estos, que lo tenía de un chico, eh, así que da un segundo, a ver, ¿cuánto sube? lo sacamos, eh, 54, 55, bien, sacamos tuqui, sacamos todo, tuqui, vamos a hacerlo con lo que tenemos, de última, si no podemos, es Frenchal, bien, ahora sí, eh, Draconic, tenemos el equipo completo, bien, eh, así que, este contiene, 53Y, vamos a cualquier cosa, me desequipo 1, si veo que no llego, me desequipo 1, me pongo lo que son los, el, el secreto anterior, eh, vamos a hacer lo que es la defensa, amigos, vamos a ver, ¿cuánto tengo de daño? 156Y, me caigo a sopeda, de drop tengo 123, me tengo que equipar lo que es, Judano, ahí estamos, 100, no, ¿por qué tengo menos ahora? Ah, pues se me terminó lo que es el coso, claro, ya me extrañaba, a ver si, 249, bueno, 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 249 drops, amigos, sea lo que va a hacer esto, ¿no? Esto va a ser una locura, bien, eh, público, a ver, confirmación, what the fuck, ahora sí, a ver, con 200, ¿por qué 126? Ah, porque falta que empiece, ok, vamos a ver cuánto se consigue, ¿tenemos el autoataque activado? Sí, a ver, sí, quiero ver, sí, quiero ver cuánto, cuánto conseguimos, si podemos completar lo que es, eh, lo que es el, la defensa, eh, ojo, amigo, que se pica, ojo, que se pica, amigos, a ver, 33 segundos, vamos, bien, amigos, arrancamos, a ver, ¿cómo están? Bien, salen por ahí, ojo, amigos, es que, está duro, están duros, amigos, están duros, eh, me voy a comer, me parece que no voy a llegar a un lado, me parece que mucho no voy a pegar, eh, a ver, bien, por ahora estamos bien, el tema es que está complicado, estamos en la wave 1 y ya cuesta, está difícil, eh, va a estar difícil, 250 de drops, igual, es una locura, quiero ver hasta dónde llego, hasta dónde llegamos, eh, bien, por ahora, no, no es que papá lo mata de una, ¿eh? le cuesta, le cuesta, pero bueno, cualquier cosa, sabemos que podemos colocarnos lo que es, eh, estos dos, tampoco que hace mucho mal, ¿no? pero, acá a veces no tengo general, podría activar un poquito más de, fue, amigos, no, no, no voy a llegar, amigos, no, no voy a hacer ni, ni la 1, si, eh, es que le han aumentado lo que es el que sale más rápido, me caigo a pedazo, oh, igual estamos full, full team draconic, a ver, los que hacen daño, en serio, están, lo estamos, eh, duplicando, ¿se entiende? pero bueno, si no, si tuviéramos esos dos, haría pim, pum, pam, mamucha, le apaga el carbón, y aparte aumenta mucho lo que es el daño no está mal, no está mal, no está mal, estamos bien, estamos bien, ahí hemos, salió, como que salió mucho, mucho personaje de golpe, ahora como que, volvimos, volvimos, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, amigos, que había salido mucha gente, mucho de golpe, ahí, pa, 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 ahí, había salido mucho, a ver, quiero, amigos, que pase de wave, eh, cuánto tarda en pasar de wave, igual solamente salen por acá, no, o por ahí también, no, me diga que salen por ahí también, eh, por los tres lados, no, va a ser muy difícil, eso, va a ser, es que, ahí necesita si o si un, un light speed, eh, claro, el que va es el light speed con crew leader, claro, y taca, taca, pim, pum, pam, eso es lo que va, eh, eso es lo que va, amigos, me parece, 11z, igual me da dos, es un montón, eh, es una banda 12z, eh, igual estamos en la wave 1, va a ser complicado, 12z, bata duro, va a estar durazno, bien, 13z, excelente, tuki, 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 vamos a ir a saber, wave 1, se complicó, a ver, lo tenemos en la puerta, pero recién no sé por qué se me, como que se pusieron muchos personajes, y dije, bueno, cagaduli, cagaduli, amigos, bien, tuki, ahí va, 15z, igual tenemos equipa, a ver, pasa que estamos muy full de la coli, muy full drops, ese es, bien, bien, ves ahí, como que salen de golpe muchos, salen de golpe muchos, mira, amigos, wave 2, eh, wave 2, ya debe salir por acá, ¿no? fue, amigos, salen por el medio ahora, no, 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 que salen por el medio, y van a salir por otro lado, salen por el medio, y por otro lado, es que yo había dicho, bueno, te pones acá, y les pega a todos, pero no se ve que no, aunque podríamos ponernos acá, es muy buena estrategia, está, te pones acá, tuki, arriba de la estrella, y va a estar, no, muy buena esto, listo, me quedo ahí, me quedo acá, amigos, aunque puedes atacar, pim, pum, pim, pum, pam, pim, pum, pam, pim, pum, pam, así todo el día, amigos, a ver si, quizás podemos, el tema que, claro, me falta daño, amigos, 27 igual tenemos, 21, está muy bien, eh, está muy bien, pero, estamos, la estamos manquiendo, mira que me va a tromar, porque ya veo que tardo más de una, de una hora, tiene pinta que va a tardar mucho tiempo, fue, amigos, salen todos juntos, en la web, amigos, en la web 3, para mí en la web 3 salen de acá, y después en la web 4, sale por todo lado, no sé, tiene pinta de eso, amigos, se picó, eh, ya, ya salen de dos lados, amigos, salen de dos lados, no sé si voy a, no sé si voy a safar, eh, web número 3, tenemos 56 igual, amigos, es un montón, pero se picó, es muy difícil, eh, está complicadísimo, claro, amigo, está muy difícil, eh, está muy difícil, ahí está, no, me muero, me muero, me muero, me muero, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, igual mucho no voy a safar tampoco, no, pero, eh, por lo menos pego un poquito más, eh, capaz que safo un poquito, tuqui, amigos, me muero, por favor, me muero, me gustaría tener una bomba ahí, pa, y que se rompa todo, vamos a safar un poquito, a ver, eh, sacamos este, y ponemos este, a ver, vamos, 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 doble, 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 los que leo mucho todos afuando esa famosa a farol y me pegaron un poquito me pegaron un poquito me están pegando momento de tensión en la sala la cata 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 ojo me dice está aguantando los dos se aguantan se aguantan y los 2 monstros se lo estan aguantando , chicos se la aguantan los 2 se la aguantan los 2 2 monsters se la aguantan Tuki, Tuki Llevo a pasar la wave 3 Solamente porque puse los 2 monsters Y soy un crack Taka, Tuki Taka, Tuki Vamos, Anache, Anache Si no tuviéramos sabiendo lo que es el auto attack Yo creo que hubiéramos perdido Si no tuviéramos sabiendo lo que es el auto attack Hubiéramos perdido tranquilamente Pero bueno, estamos zafando solamente Porque son de poco nivel De un poco daño Y, bueno 50Z Excelente, Tuki Tuki, Tuki Bien Uh, vino un jefe, no, 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 me morí Amigo, me muero Vino un jefe, me muero Taka, Taka Tuki, Tuki Me muero, me muero No, que me están pegando, mirá, se puso en rojo La estrella Me están pegando Vino el jefe 23x Ah, y termina Ojo que lo paso Amigos, ojo que pasamos la wave Pasamos la wave, no lo puedo creer, amigo Viste lo que Tenés que dejar un like, amigo Tenés que dejar un like, amigo Mirá que es esto A ver Lo viste, estaba ahí a punto de morirme Y estamos por pasar lo que es La wave solamente porque pusimos lo que son los dos chaboncitos Pim, pam, pim, pam Paka, paka Mirá por ahí Ahí está Ahí está Taka, taka, taka Dale, dale, dale No, lo rompimos Lo rompimos Tuki, tuki, tuki No, pero mate No, pero mate No, pero mate a este Ahí está No, sí, sí en el chat, amigo Sí, sí en el chat Igual muero En la wave 4 muero En la wave 4 muero En la wave 4 muero, amigos